Ok, buenas, aquí del Laboratorio de Estreonología Biomédica Estamos desarmando, haciendo el mantenimiento a una centrífuga refrigerada de banco de sangre de la marca Gepich 460 rotonda 460 le hemos retirado la máscara que tenía aquí ahora estamos viendo el tema en la placa lo que pasa es que esta refrigeradora esta centrífuga refrigeradora no enfría y estamos viendo cuál es la razón por la cual no está enfriando porque no está logrando la parte de frío que debe de corresponder para que pueda cumplir con su trabajo por ejemplo el programa 15, 16 grados que se yo y este en vez de bajar sube la temperatura entonces tenemos que averiguar qué está causando eso si la parte de remuneración está trabajando o no está trabajando en cuanto a la rotación vemos que la está haciendo bien pero también notamos que requieren un buen mantenimiento porque miren esto tiene años sin haberse realizado y eso si está raro entonces estoy procediendo a desarmar y de ahí seguramente vamos a tratar de ver dónde está el problema ok este parece ser el sensor aquí dice ST S706 hay dos ubicaciones tiene dos hilos ok y aquí hay un digamos que hay una serie o modelo o código de propuesto lo que se está yendo para allá bien también este puede ser el sensor pero aquí hay otro aquí miren allá este debe ser del sensor de puerta aquí también no sé si hay otra puerta no creo pero vemos que aquí está el sensor de puerta entonces hay que revisar cada parte si me fijo este es color plomo este es un plomo blanco este es un plomo también de este mismo color pero este es más delgado más grueso quiero chequear a dónde está yendo este que me parece ser un sensor pero está ubicado aquí y no sé si esto sea el lugar correcto porque si no es obviamente pues todo va a enfriar nunca te ha puesto un lugar incorrecto parece ser el sensor pero ya lo vamos a dilucidar lo vamos a a sacar en este instante aquí está yendo aquí está ve este de aquí está yendo para allá veo que se va para acá parece que fuera ese mismo no hay tanta seguridad pero eso es desarmando ya lo que sí estoy notando es que este es la entrada general de corriente este es el switch en sí y aquí ingresa la primera parte esta es la primera parte de trabajo y desde aquí está yendo el mando para acá miren que desde aquí está yendo el mando para acá ok es decir tenemos de pronto como sale trabajar esto de manera independiente de manera tal que podamos también este dilucidar donde está el problema mandé a hacer un preenfriamiento esto va hacia el compresor toco y no veo que se mueva lo que sí noto es que está un poco caliente y el mando está dado ahorita se se detuvo lo raro que sí veo es que este sensor de temperatura está puesto aquí será que el sensor debería ir o sea a mi juicio tiene que ir acá pues donde está la centrífuga pero está acá me parece ser lamentablemente falló funcionó pero volvió a caer y recalentó el motor entonces estamos por verificar entre el relay y probablemente el compresor ya hemos cerrado el equipo va quedando así acá le vamos a poner una tapa una tapita para para tapar esto mañana le voy a comprar tornillos de los tres tipos para ya llevarlo y probarlo ya así es como está quedando el equipo buenas aquí laboratorio de tecnología biomédica hemos reparado este esta centrífuga refrigerada lo que se le ha hecho es cambiarle el el compresor porque no funcionaba le hemos puesto uno nuevo lo hemos calibrado y se ha hecho el mantenimiento respectivo vamos a proceder a prenderlo está prendiendo para que cargue listo vamos a abrir la tapa para verificar adentro ok ok aquí está también le hemos hecho mantenimiento interno todo está operativo vamos a darle estar acá nos dice que va a correr a 3700 revoluciones la temperatura programada a gr4 y le vamos a dar estar ya prendió el compresor si lo escuchen ya prendió prendió el compresor está subiendo las revoluciones 530 revoluciones está en 29 grados está bajando porque estaba en 32 inicialmente aquí la temperatura ambiente 920 revoluciones este es el tiempo que va disminuyendo está bajando la temperatura 28 907 la temperatura 27 nos quedan todavía 8 minutos la temperatura sigue bajando 26 las revoluciones siguen subiendo 3100 3540 160 170 la temperatura sigue bajando 6 los 16 aquellos los Acá ya limpió su ciclo. Estaba subiendo, trabajando. Cuatro. Seis minutos. Vamos a parar. Nos faltan cinco minutos. La temperatura bajó hasta 21. Las revoluciones se mantienen hasta 3.700. Y acá nos dice que la programación, el programa número 3, ¿no? La programación 3 está para 8 minutos de 20 a 24 grados centígrados. Estamos bien. Y ya están pronto por apagar. Se mantiene. Está conforme. Este es el programa número 3. Esta es la temperatura a la que está programada. 20 grados. Esta es la revolución, es 3.700. 3.700. Estos son los minutos transcurridos. O los minutos que faltan. Entonces cumple con lo requerido. Los segundos miran unos momentos transcurridos. Este es el programa número 4. Pero vas a ver прекрасemente. Este